Buenos días, televidentes de Hable, como habla. Como usted lo apunta, pues es muy poca la cantidad de vacunas que están destinando hacia el municipio de Nueva Arcadio de Copán y la ciudad de la entrada, por lo cual pues las autoridades de salud acá no se dan abasto para poder vacunar y la exigencia es bastante grande por parte de diferentes sectores, como los mercados municipales, como la plaza comercial Eduardo Flores Calderón y también el sindicato de vendedores de la vía pública aquí en la ciudad. Ellos están exigiendo a las autoridades de salud en Santa Rosa de Copán que agilicen la llegada de un nuevo lote de vacunas acá en la ciudad de la entrada para poder continuar con la expansión, la extensión de la quinta jornada de vacunación, ya que la semana pasada se terminaron las vacunas, el lote que enviaron de 900 dosis, ya no hay, ya no se tienen a mano, solo se están vacunando a las personas que les toca la segunda dosis, pero ya de la vacuna moderna no existe ni una tan sola en la ciudad y es por ello que se les está exigiendo de forma enérgica y a través de Hable como habla, pues se hace también el llamado a los personeros de salud en Santa Rosa de Copán que por favor envíen más lotes de vacunas de dosis para poder continuar con esta extensión de la quinta jornada, ya que son muchos sectores que aún no han sido beneficiados. Desde aquí compañeros, este es mi contacto totalmente en vivo desde la ciudad de la entrada de Copán. Si no hay consulta, regreso con ustedes a Estudios Principales. Bien, muchas gracias.